¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que dicen a mí? Baby, platícame Todo lo que están diciendo, cuéntame Y diles que mando saludos, 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 saludos Y diles que mando saludos, 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 saludos Sin detalle, yo te enseño lo que quiero, lo que tengo yo contento porque ya nadie espera Mira, todos miran cuando entro, todos mira, mira, mira como atropello todo lo que traes Mira, y así me dejas, suben al tren, todo lo que hago siempre sale al cien ¿Y tú quién te crees? ¿Crees que me caes bien? Desde que tú entraste creo que te ignoré Te ignoré, no te queda nadie Todos los que tú criticas dicen superarte Todos los que tú criticas ya están muy aparte, ya están muy aparte ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que dicen a mí? Baby, platícame Todo lo que están diciendo, cuéntame Y diles que mando saludos, 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 saludos Y diles que mando saludos, 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 saludos Y esto es mucho perro, ¿a poco sigue cantando? Siempre está imaginándose un muy buen resultado Pero mírame ¿Quién chingados eres para decirle A mi baby quién soy yo? Dame amor, dame amor Mucha gente piensa que yo ya sé bien quién soy No, en esto es que nunca he sabido bien a dónde voy Así que no molestas, deja a mi baby en paz Gracias por ver el video